qué tal amigos yo soy luz y hoy tenemos un programa muy muy místico mágico y musical me encanta estoy aquí con magda en monte casino hola magda cómo está la bien gracias bienvenidos y espero que disfruten como nosotros disfrutamos con los juegos está increíble estamos aquí en monte casino en plaza satélite me animos a ver todo lo nuevo todas las cosas que llegaron de esta sopa de letras que se ve increíble así que vamos a jugar no se despeguen que comenzamos bueno magda me tiene un reto el día de hoy a ver cuéntanos magda saben que me gustan las letras y ahorita me voy a empezar a estresar pero magda me tiene un reto cuéntanos de qué se trata este se llama sopa de letras cruzadas es un juego en el cual es como un tipo crucigrama vamos a girar el disco en la parte de abajo nos da la palabra y todos los jugadores vamos a buscar la palabra al mismo tiempo cada jugador se distingue por un color de fichas pero si yo ya lo localice antes que los demás me voy a apresurar a tomar el totem eso me da derecho a empezar a formar mi palabra y gana el que acapara la mayor cantidad del tablero en base a su color ok vamos a hacer esto interesante a ver si si sale bien 3 de 5 dejemos que si se pueda y el totem tiene algo que puede llegar a ser místico para mí no sé ya me perdí izquierda a derecha tiene alguna podría ser en base a las manecillas del reloj regularmente se empiezan los juegos así bueno entonces sirena ok vertical horizontal y cal horizontal tenemos la opción de encontrar la palabra y también en este caso sirena está para las fichas porque son transparentes y pareciera como si fuera un cristal de un pupilente una cosa así está increíble en la textura todo es maravilloso y sobre todo que es un juego para toda la familia magia está padre porque por un lado puedes si no conoces las palabras conocer las letras estoy muy este es normal es normal vamos con la siguiente vamos con la siguiente gigante gigante me encanta todo este tipo de también tiene algo hay que estar muy atentos y hay otra cosa interesante puede estar sobre de las que ya están colocando mentes si yo encontrar a la palabra puedo retirar la ficha que ya está puesta para poderla utilizar y poder formar mi palabra ya es parte de la magia que me había quedado un extra entonces está aquí la magia es normal yo sé que a veces estar con todos los juegos amigos nos ponen nerviosos por eso vamos con una última yo sé que tú puedes magna esta me gusta porque es mucho esta es de magia fantasía y es mi parte favorita de las palabras entonces vamos a buscarla si se puede si se puede aquí está y si me encontró magna pero aquí estamos está me encanta cuántos tableros trae son seis tableros diferentes en el cual es por ambos lados ninguna letra ninguna palabra se repite las letras perdón sí pero las palabras no entonces también como que nos cuesta trabajo porque en algún momento la gente puede decir es que se lo pueden aprender de memoria no porque ningún disco repite ninguna palabra trae mi nombre quiere decir que es para mí vean juego amigos trae mi nombre no es mío está increíble aquí es para cuatro jugadores así es para cuatro jugadores y es un juego que nosotros lo recomendamos mucho porque porque es un juego para atención agilidad mental y hasta para coordinación motriz porque el hecho de tomar la fichita estamos trabajando lo que es la coordinación motriz y es un juego para toda la familia muy recomendado precisamente para lo que me faltó a mí agilidad mental está maravilloso lo necesito en mi vida me encanta esto que son hojas y hojas y hojas y tableros que se voltean o sea por cada lado y trae diferentes ideas por decir estas son piano coro o sea más musicales había uno que este es de granja hay de aliens de estrellas y demás de países está increíble para todos los temas para envolver a los niños y que se vuelvan adictos a estos juegos me encanta bueno muchísimas gracias magra contrario gracias a ustedes los esperamos pronto y recuerden que el juego une a la familia cierto que bonito y ya lo saben fue amigos vengan aquí a monte casino estamos en plaza satélite en el primer piso justo frente a liverpool para que sea más fácil que los encuentren llévense este juego a casa y nos vemos a la próxima yo soy luz los quiero estos juegos fuertes y coleccionables para ahí